Mujer apasionada, bajo la luna, querida mujer, demasiado linda Mujer carinosa, bajo las estrellas, es un poco traviesa y misteriosa Llévame a tu mundo, dame tu calor, lleno de deseo, regreso a ti Mujer, ser etora, no puedo dejarte, querida mujer, soy adicto de ti Mujer divina, bajo las estrellas, querida mujer, si te adoro Mujer, ser etora, no puedo dejarte, querida mujer, si te adoro Regreso a ti Tua mantitroba do 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 Gracias.